Mes de Mayo Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Oh dulce Virgen, de purpúreas flores Cada día pondré guilnardas hermosas en tus sienes divinas Y me serán regalo las espinas Pues la que nace de ellas pura rosa Tanto alcanza en coronarte honores Tú en galardón lo espero, madre mía Mi frente humilde ceñir un día Con flores a María Que madre nuestra es Con flores a María Que madre nuestra es De nuevo a ti no tiene Purísima vela Más de la luna bella Con flores a María Con flores a María Con flores a María Oh, Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra, Oh, Paraíso del Nuevo Adán sin serpiente, Oh, Lirio de los Valles, Azucena sin mancha, Flor sin espinas, Rosa Mística, Oh, Flor de Jesús, Palma de Cadés, Cedro del Líbano, Oh, Flor de todas las virtudes y Álbol de todas las gracias, Cuyo dulcísimo fruto es nuestro Señor Jesucristo. Siempre te amamos, siempre te invocamos, pero especialmente en este mes de las flores que dedicamos a tu amor. Haz que en nuestras almas florezcan todas las virtudes y fructifique nuestro Señor Jesucristo en gracia y santidad. Y pues eres fuente sellada y pura, no permitas que se sequen jamás en nuestras almas la flor de tu devoción y el fruto del amor a Jesucristo tu Hijo. Amén. 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 No estás en el mundo para divertirte, comer, vestir, descansar y mucho menos para pecar. Estás en el mundo sólo para salvarte. ¿De qué te serviría tener por tuya toda la tierra si al cabo te hubieras de perder? ¿Reyes, emperadores, filósofos, literatos, de qué os sirve ahora vuestro poder y doctrina si no habéis sabido salvar vuestra alma? Pero este negocio de la salvación es incierto. La salvación del alma no se gana con oro, sino haciéndose violencia así como se pierde por un solo pecado mortal. Además, para salvarse no basta haber sido inocente y santo una temporada. Es preciso perseverar hasta la muerte. Pues, ¿qué seguridad tengo yo de salvarme? Finalmente, mi vida pasada ha sido un tejido de pecados y recaída. Mi vida presente es un abismo. Mi vida futura, ¿qué será? Dios lo sabe. Finalmente, este es un negocio irreparable. Si pierdo un pleito, si pierdo la salud, puedo esperar algún remedio. Pero si pierdo el alma una vez sola, ya no hay remedio para toda la eternidad. Si me cortan una mano, me queda la otra. Si me cortan un pie, me queda otro. Si me sacan un ojo, otro me queda. Pero el alma es una sola. O sola salva, o sola condenada. Y, ¿pienso tampoco en salvar, o más bien me tengo por seguro? Vivo tranquilo y si ahora muriese, no sé si me salvaría. EJEMPLO Que María Saltísima alcance la salud del alma a sus devotos no es maravilla. Pero que lo haga con quien no se acuerda siquiera de la señora, esto muestra el amor de sus maternales entrañas. Testigo de esta verdad fue el jovencito Esquilio, el cual no había cumplido doce años y ya vivía malamente. Pero Dios, que le quería para sí, permitió que cayese gravemente enfermo, tanto que estaba ya desahuciado y esperando la muerte por momentos, cuando quedando sin sentido y creyendo los circunstantes que había expirado, fue conducido a una estancia llena de fuego, de la cual, huyendo, llegó a otra sala, donde se hallaba la reina del cielo, con muchos santos que le hacían la corte. Esquilio se arrojó a sus pies al punto, pero la virgen con severidad le desechó, mandando que de nuevo fuese llevado al fuego. Invocó el infeliz a aquellos santos, a los cuales dijo la Divina Señora que era un malvado y que nunca le había rezado un ave María. Intercedieron nuevamente diciendo que se enmendaría. Entre tanto, Esquilio, lleno de temor, prometió darse enteramente a la devoción y servicio mientras viviese. Entonces la Virgen, habiéndole primero despreciado severamente, le exhortó a borrar con la penitencia las culpas pasadas y cumplirle su promesa, con lo que revocó la orden dada de que fuese arrojado a las llamas. En eso, volviendo en sí Esquilio y habiendo curado de su enfermedad, se hizo religioso de la orden del cister, dedicado particularmente a la Virgen. Y después fue tanta su virtud que llegó a ser santo y ahora celebra en el cielo las glorias de esta amorosa Madre. Obsequio Venerar alguna imagen de María Santísima y encomendarle fervorosamente la salvación del alma. Jaculatoria Sálvame, Señora, Sálvame. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, tú eres mi madre, María, tú eres mi amor, María, Madre mía, yo te doy mi corazón. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, tú eres mi madre, Madre, Madre mía, María, tú eres mi amor. María, Madre mía, yo te doy mi corazón. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, tú eres mi madre, María, tú eres mi amor, María, Madre mía, yo te doy mi corazón. Oración para acabar todos los días. Acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que uno solo de cuantos han acudido a vuestra protección e implorado vuestro socorro haya sido desamparado. Yo, pecador, animado con tal confianza, acudo a vos, oh Madre Virgen de las Vírgenes, a vos vengo, delante de vos me presento gimiendo. No queráis, oh Madre del Verbo, despreciar mis palabras, mas oídlas benignamente y cumplidlas. Amén. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros, rogad por nosotros, que recorrimos a vos. Ave María purísima, sin pecado concebida, sagrado corazón de Jesús, en vos confío. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.